una música, un poquito de música para toda la gente que gusta de la música sabrosa ajá Víctor TV bueno pues quiero decirle que pues con esta cuarentena hemos pasado por el baúl de los recuerdos hemos recorrido y hemos encontrado muchísimos temas bonitos de antaño como se escucha por ahí dice hola hola saludos para cielo Fabis, Fabis cielo saludos para Ernesto Juaneto, la gente de San Gregorio, Zacapeshpa para mi compa Alvásquez, que está en cuarentena, a veces mañana te descuelgas para descargar el camión que onda, saludos para Grimmins, Grimmins, Gustavo Grimmins, saludos para Grimmins, la gente de Houston, Texas y bueno, vamos a comenzar esta bonita noche con Balam Guerrero escucha esta melodía, nos trae muchos recuerdos, va dedicado muy en esencial para la gente de Houston, Texas, saludos para Grimmins, para Maxi, para la prima Mayra para Daisy, mi comadre, para Jessie y toda la gente de Houston, Texas vamos a bailar, escúchalo Híjoles, que chula de melodía, dedicado para los niños malos, la escalita la bella, hoy y siempre la conga de corazón oye como dice, Carlitos ajá dice no podía dice ni pedido ni coca Balam Guerrero, el mero mero niños malos de Tlaxcala, hoy y siempre ajá que sabor, saludos mi carnal puro Balancito Guerrero Hermón Gutiérrez el mariache que toca el mariache oye, ahorita nos vamos a reventar la de la nada con el erasmo ajá vaya bien como dice dice Balán Guerrero grítalo fuerte que seremos humiles hasta la muerte el sapo, tipo, chivo, tripa mucho ajá dice el sotero ha llegado toda la gente de San Juanito Calmeca dice llegó Ortega Kevin, Toribio, Chane, Lozada un saludo esencial para Lozada ajá Pérez David Vázquez la marianita Luján, infamosos Morales Brooklyn, infamosos el barrio ajá como dice sabroso toda la gente de Tulcingo de Valle pueblita ajá sabroso vamos a recordar la cumbia de la ciudad o la cumbia de los barrios vamos a mandar saludos para Nancy Romero los inseparables los fariseos los miseriosos de la cumbia hoy, mañana y siempre dice Balán Guerrero saludos para todos los bandos locos San Lucas Azala saludos para Arley hola Arley váyansele para mi amiguita Arley Montiel me extrañan los bailes de Arley ajá con Balancito Guerrero cocha la banda de San Juan Tianguismanalco gran familia mexicana ajá al Poyequita la Bella hasta Guerrero DJ Gato dice con ritmo y sabor a los chumiles con procesador Balán Guerrero chumiles, chumiles el sapo y el pipo y el chivo y el tripa ajá recorrando el famoso Tower View Center en Casablanca recorrando a los moicanos que payasos malditos killers malditos killers de San Bernabé el Toñito, el Pollo Gallo siempre con Balancito Guerrero ahora los tambores chulos los tambores saludos desde Houston Houston, Texas bendiciones Lupita Ramírez todos mis primos allá en México Marlboro, Guerro, Palma en parte del Terco ya llegó el Terco ah, mejado el Terco ya nos acompaña el Terco ajá llegó mejado el famoso Morales toda la organización Nueva Era México, USA con Balancito Guerrero ajá dice mis fieles seguidores el Quesos Fanny Calzada de los Muertos puro Balancito Guerrero llegó Juanito Sánchez dice para saludos para la gente de Tepatepec talgo Ivancito Cortés para mi canal El Pollito que ayer estuvo de cumpleaños felicidades Pollito que Dios te bendiga brota recuperación muchas gracias saludos a la familia Coahuizo desde aquí por New Jersey por la familia Coahuizo sabroso mejor de los mejores gracias Leslie le mando un saludo para Leslie para Katia para el señor Rodolfo mucho cariño de Balán Guerrero muchas gracias Leslie ajá vámonos vamos vamos chula melodía dice todo el club del montón Richmond California en Tlachi hoy con Balancito Guerrero ajá para César el boxer muy pronto nos vemos en Hector Sport Bar la segunda de Vive Piaxtla La Bella Chimecos Barrio 2 saludos Balán Guerrero para Dianita Jiménez hola Dianita ajá como dice para mi esposa Ángela con todo mi amor Tecoyo el Tecoyo Guerrero DJ Gato al Poyeca ya llegó Juanito Molina saludos la gente de San Diego Lorcanal ajá se va se va ajá bueno es el tema que nos dijo la cumbia de los barrios recordando esa época cuando se tocaba sabroso no 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 eso Gracias.